¿Cómo se está comportando el turismo, la venta en estos últimos días, teniendo en cuenta que por ahí a nivel nacional la gente ha tenido miedo, está asustada con respecto a si va a poder salir o no va a poder salir del país y más con un motivo de turismo? Si el miedo paraliza y hay que tratar de pasar de todas esas situaciones raras, de desinformación, me han dicho todo tipo de cosas, la gente piensa que va a llegar al aeropuerto de Bariloche y lo van a meter preso, o que llega a la aduana y que en migraciones directamente le sacan una foto de frente y perfil. No pasa nada, está todo bien, el país está normal a pesar de la guerra de poder que hay de diferentes sectores que desinforman o mal informan y la gente no sabe qué pasa. Por eso lo que yo quería tratar de explicar, primero, gracias por venir, segundo, hay productos que son internos y otros externos, lo que tiene que ver con lo exportativo, lo que genera un mayorista que saca gente del país, en este momento la normativa está clara, está todo aceitado, vos venís, pagás en pesos al dólar oficial, no hay sobreprecios, no hay dólar mix, no hay dólar blue, no hay dólar nada. Aún si quiero viajar dentro de 6 meses. Con toda facilidad y para facilitarme el trabajo a mí tenés que hacer eso, venir hasta un año antes de tu viaje, porque entonces vas a conseguir la mejor tarifa, la vas a pagar en pesos, hay promociones para pagarla en pesos y en cuotas, con tarjetas de crédito, eso decide uno si quiere o no hacerla de esa forma, pero no hay nada que no esté funcionando. Si de acá a un par de días cambiar alguna normativa del Banco Central o de la AFIP o de la gente que regula el comercio exterior, lo informaremos, pero ahora está todo bien, están todos los pagos bien, inclusive hay destinos que son mucho más económicos todavía que ir a veranear dentro del país. Venezuela. Nosotros nos dedicamos a Venezuela, somos mayoristas del Caribe y la verdad que todos van, vienen muy contentos, está todo incluido, si te querés gastar algo para comprarte algo, también está cómo hacerlo, inclusive con tarjeta, donde ahí sí podrías tener un 15% de recargo por la normativa actual. Pero no hay problema con migraciones, no hay problema que nos piden informes. No hay papeles extra, trámites extras para hacer. Que nos están pidiendo a ver quién compra, quién no compra, cada cual tiene su actividad en orden o no. Eso ha sido siempre así. Hipoteticemos, vengo mañana y te digo que quiero viajar a Venezuela, ¿qué necesito traer? Ganas de viajar, fechas de viaje, nosotros te informamos cuáles son las posibles cantidad de días, la hotelería, inclusive hacemos hincapié en que es mejor sacar el aéreo, que es la mitad del paquete y pagarlo ahora, y 40 días antes de la fecha de viaje, que puede ser dentro de 6 meses, puede ser para la temporada de invierno próxima o puede ser para viajar ahora en diciembre, donde ahí se acortan los tiempos, ahí pagarías después la otra parte que sería hotelería, traslados terrestres, traslados lacustres, lo que corresponda según el paquete que vos compras.